Ahí viene llegando el Roberto, to, 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 hijones, ahí viene llegando el Roberto, Roberto de la, del Rotes, este, Chihuahuas, yo les voy a decir una cosa, francamente, si me quedé decepcionado, en, 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 este, en el primer arranque del Rotes, ¿Por qué me quedé decepcionado? Simplemente porque yo considero que, que un, un, un Rotes tiene que ser completo, entonces que un mentor diga, nomás súbete, súbete y dale, oye, estaba mirando que no hizo la inspección, y eso para mí, para mí no está bien. Tal, tal vez, tal vez, el mentor que lo está agarrando, tal vez, él ya sabe, quién, quién es el, el mentor que lo entrenó, probablemente ya saben la hoja que presenté, diciendo, diciendo, cuál, cuál, cuál es su fuerte, cómo está trabajando, cómo estuvo trabajando, y el resultado que yo di, tal vez, no digo que eso sea, pero no se me hace correr. A ver, vamos, vamos, vamos a documentar todo esto. ah ya se donde lo van a poner ah ok ya se donde lo voy a esperar miren aqui esta estacionado ahi esta la cola pero oye de aquel lado donde estaba cerrado ok le van a hacer el estacionamiento aqui estamos haciéndome su reversa señor Roberto aquí hay discreción les estaba platicando que si es muy mal que no que no les hagan los ropes como debe de ser yo no a mi cuando me toca a un estudiante hacer ropes como les digo yo si lo cobo a que me cheque todo la llanta todo todo bueno no la que se da la llanta pero si lo que es lo hace lo que hacemos osea yo digo que lo que se hace en otros ropes es lo que se hace normalmente todos los días lo que se hace todos los días en el este en el este esto esto yo es lo que pasa pero pues es 2 lo que pasa lo que pasa lo que pasa lo que pasa la,,, lo que pasa Tanto, tanto, como las medias o las parqueantes Alamos con cuanto más Pero... Se supone... Pregunta para ver si le quiere el lado derecho, el lado izquierdo, ese, ánimo, a ver todos tienen buena vibra Este Roberto, es negativo, le digo, pongas el positivo Como les digo, cuando vayan a hacer esos rotes, despacito, despacio, si tienen que mover el camión Hagan nomas tres pies y volverse a bajar, báquense, tres pies y báquense Háganlo, no sean floquitos, no sean floquitos Háganlo, no sean floquitos, no sean floquitos, no sean floquitos Se lo han estado documentando, ¿cómo se llama? un rato la parqueada, como se estaciona el estudiante y siempre, go and look go and look be a choice, don't be a chance aquí les están lo habían asustado ayer que tenía que hacer la estacionada de lado ciego siempre que se estacionen tomen su tiempo recuerden siempre que entre más despacio vayan más control van a tener de su unidad más despacio vayan perfecto no me quedes mal robertito que sigue de aquí ya cuando él se acabe de estacionar ya le van a decir ok ahí debe decirle que ya esta listo nada más que los papeles hay que ir a la oficina y ahí mismo pues probablemente le den el camión pues ojalá ahorita voy a ver a quien contacto aquí porque yo quiero que roberto tenga un buen camino mire yo déjame decirles este como mentor bueno como casi ya ex mentor ya me voy a llamar ex mentor este siempre siempre busco que contactar con la gente que esta aquí en las oficinas en las terminales este relacionarme con ellos como tener una buena comunicación con ellos porque para mi es importante que un estudiante tenga un buen camino porque porque el mentor como gana el mentor yo gano por ejemplo cuando a mi me dan un estudiante a mi me pagan todo el viaje a mi me horrible a mi me a mi me no lo tocaste o si? no lo tocaste? si es por eso que uno tiene... no hay problema si necesitamos movernos para el paso nos movemos para el paso ahi hacemos otra vez el rostez que le dijeron en la... como se llama? que le dijeron en... en... en el manejo afuera? mal por que? es totalmente distinto es automático o que? no es standard pero es distinto el camion es distinto si por cambios no lo siente igual bueno ahorita a ver que le dicen pero si necesitamos... no obviamente me colgue desde que yo salí me colgue desde que yo salí me colgue me estaba diciendo me estaba gritando me estaba... me tenia nervioso yo le iba a soltar el camion ahi afuera si? si yo eso le iba a soltar la verdad que segui no se porque le iba a soltar y le iba a seguir atando eso dígale ahi cuando llegue a la oficina dígale sabes que no me guste? cada uno esta mi mierda la verdad estamos aqui con rovento me di el error de meterme ahi sin poder ese fue el error mio desde que yo llegue que se bajó estaba hablando con este otro vi que ni siquiera le dejó hacer la inspeccion? vi que ni siquiera le dejó hacer la inspeccion? vi que ni siquiera le dejó hacer la inspeccion? no porque yo... desde que yo vengo de... de la ruta el viene gritandome el viene... el viene ajorandome avanza avanza no se... y yo pues no lograba entenderlo bien y yo pues no lograba entenderlo bien si hay mas cambios si hay mas cambios esta es una cambios pero normalmente le dieron otra cambios yo me imagino que no van a trascar a otro cambios por que no piense que no por ese... por ese cantazo que le di ahi que dice? what? digale lo que paso ahí en la oficina yo se lo que le digo yo se lo que le digo dele bueno amigos en vista del éxito no obtenido este... al parecer mi camarada flonqueo el examen de... de manejo pero... este... este señor le viene gritando dice que... ya lo escucharon no se si lo escucharon dice Roberto que desde que salio de la oficina andale apurate que esto que el otro osea... con una muy mala actitud ese... mentor les digo que a mi no me gusto desde el momento que se puso ahi y que le dijo ni siquiera le dio chance de hacer la inspeccion lo trae a la carrera pero... no no hay problema yo no voy a dejar a Roberto solo si es necesario irme a... irme a la terminal de... a otra terminal me lo voy a llevar pero no lo voy a dejar solo porque yo se que si maneja bien pero... y se estaciona bien no se que paso aqui pero mas... mas de rato ya que nos platique Roberto bien... bien claro que fue lo que paso pero... pero si es posible me lo... me lo llevo a otra terminal porque aqui se paso de lanza este... este mentor y pues si desgraciadamente a Roberto tambien se le fue la patineta porque... porque pegó... pegó a... ahi en... a la hora de estacionarse porque? porque... porque no... no... no hizo caso... en esa instruccion que le di que es bien importante bájate y checa si... si es necesario... mover... tu trail a... tres... cuatro pies... mueve solamente tres... cuatro pies... bájate y checa... otros tres... cuatro pies... bájate y checa... no te van a contar... como malo... las veces que te bajes... no importa si te tardas mas tiempo... pero hazlo... verdad... pero bueno... ahorita que... que nos cuenten que... que este... que va a pasar... ahorita... como quiera me voy a ir a la oficina... nomas que... no dan chance mucho de... no bueno... pues nunca me han dicho nada porque grave verdad pero... no quiero que me... llamen la atención... ya ven que... siempre en propiedades... son propiedades privadas... entonces este... pues tiene uno que estar al pendiente... de que no te llamen la atención... ahí va mi Roberto... ahí va mi Roberto... todo decepcionado... mingao... todo decepcionado... mi Roberto... y ahí va el entrenador... estas son las instalaciones... nadie me ve... nadie me ve... aquí son las instalaciones de Swift... Swift, Swift, Swift... aquí son las instalaciones de Swift... les comento que... ahí tenemos elevadores... nomas para subir un piso para arriba... le digo a Roberto... si quieres... te vas por el elevador... o te vas por las escaleras... y dice Roberto... me voy por el elevador... ay... un poquito robertito... no quiso... subirse las escaleras... aquí les firmo... poco a poquito... porque no creo que me vayan a regañar... esta es la terminal... esta es la terminal... de acá arriba... ese es el segundo piso de... Europa Valley... ahí están las cosas... de los estudiantes... que ya están listos... para levantar su... su mentor... a ver... que más podemos grabar... aquí están en clase... que ya está listo... bayraplausos... esa es la terminal...